hola amigos y amigos cómo están aquí les hablo a gusto que chimbo de acoproducciones agradecidos con dios por permitirme estar pues en un cortito de vídeo por acá pues hoy 16 de noviembre del 2022 para invitarles este fin de semana 19 y 20 de noviembre del 2022 por supuesto a que acudan estos dos días de fiesta dos noches de shows de primera acompañado siempre con la garantía de jm sonido la humilde del auto sonidas o por supuesto amigos todos a disfrutar acá en cruz loma y acá dejamos unas imágenes de cruz loma cómo pueden llegar aquí está la vía principal la pavimentada y aquí hay una entrada donde dice cruz loma es de la vía que conduce la principal pues cuenca zig zig y de retorno zig zig cuenca así que no tienen por qué perderse queda del centro de san bartolomé unos cinco kilómetros vía zig zig y aquí estamos también por acá apreciamos no se nos ha contado las personas por acá que aquí este lugar es para el parqueadero público por supuesto que tiene que tener un costo de parte del propietario no pero todas las comunidades cruz loma como avanzado como los moradores han se han unido hay días están expeditas las vías amigos no se preocupen de las vías buenas vías buen acceso y también habrá pues acá todo lo que es de ventas de primer amigos así que invitados todos de parte de todos los moradores acá de cruz loma a sus fiestas saludos por allá a nuestro amigo fernando pachar por toda la familia pachar en especial allá en los eeuu el joven guayara que nos ha invitado para esta producción muchísimas gracias dios les pague a todos ustedes y aquí les dejamos para que piense aprecien cómo está en este momento cruz loma su cancha su capilla su buen escenario excepcional más que nada las vías accesibles amigos es que invitados todos este fin de semana 19 y 20 acá cruz loma de san bartolomé 6 y jazua y ecuador saludos a todos nuestros compatriotas y a todos los que ven nuestros vídeos cortitos en mi nuevo canal de youtube amigos así que adhiéranse suscríbanse para que puedan ver los links y los cortos de vídeo de todas estas lindas fiestas ahí les dejamos cruz loma aquí está y ah 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 y 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